Y ya reforzaron la cerca por donde yo otra vez estaba Y no quieren que venga a ver, pero no me importa nada Ya no estoy más grande cuando te vienes a casar En las esquinas de frente, acá hay dos perros madrándolos Pero esos perros no vuelven, y aunque los han vitoriado Debe encontrarte unos leones para que te hagan cuidando Mientras te muestres quererme, me pasearé por tu barrio Creo con que defenderle, si me reclaman por algo Más malores, pa' demostrarlo a quemarlo Perro que ladra, no muere, nada y el miedo que tengo Que lo que les diga borracho, en mi cuestión los destino Si me reclaman por algo en mi contra, nadie me regla me pegó Mientras te muestres quererme, me pasearé por tu barrio Tengo con que defenderle, si me reclaman por algo Tengo con pantalones, pa' demostrarlo a quemarlo a quemarlo Perro que ladra, no muere, pero hay el miedo que tengo Perro que les diga borracho, en mi cuestión los sostengo Si me reclaman por algo en mi contra, nadie me regla me pegó Vámonos por ahí con los temas movidos, compadre Por ahí, gracias por esos calorosos aplausos Es un honor para nosotros escucharlos por ahí, compadre Si es que vámonos para continuar con todos Para bailar, para bailar, compadre ¡Suéñale bonito! ¡Suéñale bonito! ¡Suéñale bonito! ¡Suéñale bonito! No lo ves No lo escuches más y amame No penses más y amame No te preocupes por lo que me gustó Álvarme el labio Álvarme, cálame el pelo Álvarme, amame No te preocupes por lo que me gustó Amariste que le vienes Pero álvarme, álvarme No te preocupes por lo que me gustó Pero no soy yo lo que soy Si a un hombre no le gusta Que no le guste Solo me pierde la historia No sabe ni quién soy No sabe lo que pienso amor No sabe lo que pienso No lo escuches más y amame No penses más y amame No te preocupes por lo que me gustó O sea, te preocupes por lo que me gustó Y ahora sí, te preocupes Vamos, perdón No te preocupes por lo que me gustó Amame, amame Vamos a seguir avanzando Gracias por los aplausos